Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con la Fórmula 1 y en este vamos a hacer un repaso por la historia de McLaren siendo motorizado por Mercedes en la Fórmula 1 precisamente del MP410 del año 1995 al MP429 del año 2014, 20 años de McLaren Mercedes y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver al MP410 de la temporada 1995, fue pilotado precisamente por piloto, yo me acuerdo que solamente en Ica Jaquine lo pilotó y en este mismo, durante la clasificación del Gran Premio de Australia al año 1995, Jaquine sufrió un terrible accidente en el que casi le cuesta la vida precisamente en el Gran Premio de Australia disputado en Adelaida en 1995 y bueno, este es el McLaren MP411 del año 1996 bueno, aquí podemos verlo nuevamente bueno, aquí podemos ver nuevamente el mencionado MP411 de 1995 bueno, este es el MP412 este fue el primero en ser auspiciado por la tabacalera alemana West y además con este auto, Ica Jaquine consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 precisamente en el último Gran Premio de la temporada 1997 en el Gran Premio Europa disputado en la pista Andaluz Andaluz de España en Jerez de la Frontera carrera que definió el título entre Michael Chumacher y Jacques Villeneuve bueno, aquí nuevamente este mencionado modelo este es la versión original la otra versión que el de la foto, el naranja es de la versión de pruebas bueno, este es el del año 1998 con el que Nika Jaquine logró el primero de sus dos títulos mundiales bueno, este es un McLaren de... un McLaren Mercedes de dos plazas bueno, este es el auto con el cual Nika Jaquine este es del año 1999 con el cual consiguió su segundo y último campeonato mundial bueno, aquí está el de David Kulhar bueno, este es el de... este es el otro... este es el otro... MP4-14 David Kulhar bueno, aquí está el de... aquí está el del año... 2001 bueno, no, eh... si retrocemos un poco me equivoqué este es del año 2000 el MP4-15 no del... no del... del 99 este es del 2000 bueno, este es el MP4-16 del año 2001 aquí podemos ver el del año 2002 aquí el del año 2000 aquí el del año 2003 bueno, este es el... este es el... este es el... este también el del... este es el del 2004 aquí está el de... 2005 bueno, otro más del año 2005 bueno, aquí otro auto más... otro McLaren más del año 2005 bueno, este de... también es del 2005 la versión de prueba este es el del 2006 conducido por... eh... por Pedro de la Rosa con este auto Pedro de la Rosa logró en el Gran Premio de Hungría de 2006 eh... en aquella caótica carrera su primer y único podio bueno, este es el de... este es el del 2000... este es otro más del 2006 del Gran Premio de Mónaco cuando a Kimi Reikonen se le quemó el motor y abandonó este es del año 2007 el que pilotó Fernando Alonso y con el que luchó con... por el... por el título contra el Ferrari de Kimi Reikonen bueno, aquí podemos ver el de 2000... este es otro... este es otro auto del 2000... del 2007 bueno, aquí podemos ver los de Hiki Kovalainen y Lewis Hamilton del año... 2008 estos son los autos con los... con este auto Hamilton logró eh... su primer título mundial este es el del 2009 bueno, aquí está el de 2011 no, 2010 este es el de 2011 bueno, aquí nuevamente el de 2012 aquí está el de 2013 y... y finalmente el de 2014 el último motorizado por... perdón ¿por qué se me...? sí, este es el... ahora sí perdón por el pequeño error bueno este es el de 2014 eh... el último motorizado por Mercedes y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós buscan mi fuera chao no... 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 no...